No salgo de la cama Y desayuno, solo fumo, no sabes cuánto fumo Si me meto en el baño quisiera estar un año Y pienso, Gaby, sácame de aquí Oh, Gaby, Gaby Si yo supiera dónde estás Si yo supiera además Oh, Gaby, Gaby Tu nombre en realidad Contigo, amor, amor, amor Me escaparía Me ahoga la rutina de ir a la oficina Los fines de semana que nunca se terminan Pienso, Gaby, sácame de aquí No sé, no sé qué es lo que pasa Que no ordeno ni mi casa Ni sé qué es lo que ocurre Que la vida me aburre Y pienso, Gaby, sácame de aquí Oh, Gaby, Gaby Si yo supiera dónde estás Si yo supiera además Oh, Gaby, tu nombre en realidad Contigo, amor, amor, amor Me escaparía Me escaparía Cuando me mezclo con la gente Yo me siento diferente Me bebo una cerveza Y se me sube a la cabeza Y grito, Gaby Gaby, sácame de aquí Gaby, sácame de aquí No sabe más Oh, Gaby, tu nombre en realidad Contigo, amor, amor, amor Me escaparía Yo no salgo de la cama No sabes cuánto fumo Me bebo una cerveza Oh, Gaby, qué pereza Gracias por ver el video